Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilos nuevamente, con todo el arte, el turismo, el diseño, notas para que ustedes estén actualizados en esto que tanto nos gusta y les invito, por supuesto, como siempre, a que visiten nuestro blog www.estilostvenews.blogspot.com ¿Qué les parece si vamos a nuestra primera nota? Y hoy estamos en Expo Arte, esta exposición, esta feria de arte figurativo que se realiza en el Palacio San Miguel, que es la primera vez que se hace, ¿verdad, Daniel? Creo que es la segunda en el Palacio San Miguel, es la primera vez que estamos nosotros, que los coleccionistas están en el Palacio San Miguel. Hemos querido hacer esto, casi te diría que hemos provocado y buscado este acercamiento con esta porción, con este segmento diferente de público. Vos sabés muy bien, Miriam, que lo nuestro son las subastas, grandes maestros, jóvenes valores, vamos mezclando un poco todo, pero lo nuestro es estar en contacto con nuestro público, con nuestros compradores, con los coleccionistas, a partir de grandes maestros y nuevos valores, algunos descubiertos por nosotros, otros alimentados desde la pasión, fogoneando su crecimiento. Y eso es muy claro, como decís, Daniel, acompañando el crecimiento de artistas en que vos le pones el ojo y seguramente hacen una carrera importante. De artistas jóvenes, Miriam, es fundamental esta renovación en el arte argentino, es fundamental y necesaria también. Y esto surge de este tipo de ferias, que están tan cerca de los jóvenes creadores y tan cerca del nuevo público, del público joven. Aquí somos visitados por muchísimos estudiantes de arte, por muchísimos profesores de arte y también por muchísimos pintores. Digamos que es un público diferente. Estamos acostumbrados a las ferias con público, comprador extranjero, con coleccionistas argentinos. Esta tercera feria de Argentina, porque es la tercera feria Expo Arte, está Arte Va, la que era Expo Trastiendas, que ahora es Ego, y ahora está Expo Arte, que es la... Casi como cerrando el año, ¿no? Como cerrando el año y dentro de lo que es la pintura figurativa. Bueno, este... Es una gran diferencia, porque, digamos, es como un sello, una cierta exposición de arte figurativo, es muy, muy específico, y cosa que no pasa en Ego, donde es Trastienda, y no pasa, por supuesto, en Arte Va, que es totalmente conceptual y contemporáneo. Exactamente, y eso es lo que nos animó a nosotros venir con los grandes maestros de la pintura argentina, como te decía, verás a mis espaldas, Antonio Berni, Niño Rubio, una obra que figura en los libros del Museo Nacional, como una de las obras gráficas de Berni, es muy poco dable ver el original de una obra que fue reproducida, de una obra que fue hecha en serigrafía. En este caso, nada más y nada menos que de Antonio Berni, este Niño Rubio, el único Niño Rubio que pintó Don Antonio a lo largo de su vasta trayectoria. Quinquela Martín, qué otro nombre podés traer que sea casi una leyenda dentro de la pintura argentina. Un hermoso Quinquela del año 72, plagado de color, pleno de color. Y algunos otros que acompañan, Victorica, Daneri, ellos del Grupo de la Boca son los más destacados. Dentro de la pintura joven, que a vos te gusta tanto, tenemos Roger Mantegani, que es un gran maestro ya, y Diego Dyer, por ejemplo, que es quien toma la aposta en ese tipo de pintura, en ese realismo tan romántico y tan moderno que impuso Mantegani en la pintura argentina. Y se ha hecho un fenómeno de público, de críticas y de ventas, la pintura de Diego Dyer, con grandes reconocimientos. Vos lo has conocido, le has hecho notas en nuestra galería. Estamos con el tema que yo siempre hago una diferencia con lo que pasa porque la figuración, el arte figurativo se renueva, va tomando otros caminos, va tomando otras vertientes ahí como para querer estar siempre presente, que de hecho lo está, porque los artistas que vos acabas de mencionar, bueno, algunos ya no los tenemos, son los clásicos, pero los contemporáneos están, digamos, como descubriendo otras vetas como el que tenemos aquí atrás, por ejemplo, el Mantegani, que hace como el boceto y luego la pintura. Y después está también la neofiguración. Exacto, conviven, la neofiguración, un plano tan nuevo dentro de la pintura argentina es nada más y nada menos que de los años 60, es decir, que estamos hablando de 50 años atrás. Instituto Ditella, Grupo Nueva Figuración, Rómulo Mayor, Noé, bueno, todos ellos son los que irrumpieron, rompieron con la vieja ortodoxia de la pintura y pusieron una nueva imagen en el panorama de la plástica argentina. Bienvenido sea, valiosísima la década del 60, valiosísima. Nosotros tenemos como referencia de esos pintores la obra de Pérez Celis, por ejemplo, aquí expuesta, que es un abstracto en una feria de neto corte figurativo, pero ya es un clásico, Pérez Celis no se puede decir que sea... No, no, ya ha roto todos los moldes, está por demás fuera de ello. Vito Campanella, perdoname Miriam, Vito Campanella dentro del surrealismo, hemos tratado de abarcar un poco todas las escuelas sabiendo que aquí viene gente muy inquieta por saber de dónde proviene esto o aquello. Vito Campanella, una técnica superlativa y dotado de los mismos conocimientos que tenía el surrealismo de Dalí o la metafísica de De Quirico. Bueno, ver a Vito Campanella es ver a un renacentista metafísico... Con una pureza en su trazo impresionante. Totalmente, y un argumento en su obra. Un argumento. Ahora me dejaste pensando que, me decís, se acercan los estudiantes de pintura, de dibujo, y se encuentran con una persona como vos que sabe tanto de arte, y me imagino que se dan lleno, ¿no? Más que una clase, más que ir al museo. Lo que podemos acercar, lo acercamos, y lo que sabemos, lo que humildemente sabemos, lo damos, y se lo damos tanto a los estudiantes o a los jóvenes pintores, como... Futuros coleccionistas. Como a los compradores también, porque la idea nuestra es, y vos lo sabés por nuestras subastas, es que si bien hay una platea de 300 personas y uno va a ser el que compra la obra, la explicamos con la suficiencia total como para tener la sensación de que las 300 personas se van sabiendo quién es ese artista que se acaba de comprar. Eso es fantástico, ¿no? Porque hay muchísimas formas de hacer subastas, todos ya sabemos, también sabemos de los que están internacionalmente cotizados, pero está muy bien que se le explique... Bueno, este es un... ¿Qué se fija, coleccionista, como vos siempre decís? ¿Quién va a tener una trayectoria? ¿Quién va a hacer una carrera? ¿Quién va a seguir trabajando? ¿Y no es que pinta hoy fantástico y después no deja de pintar? Así es, una subasta no debe ser un mero acto de compra-venta. Tampoco debemos suponer nosotros, vendedores, que la gente que compra sabe todo. Debemos querer que sepa todo, pero no creer que sabe todo. Y además tener la confianza que si estar en tu galería es porque vos también has hecho un filtro muy importante para que estén allí. Sí, sí, sí. Y recuerdo muy simpáticamente cuando vos tanto me hablabas de Darío Mastro Simón, hablando de ese filtro. Que me decías, un pintor atractivo, un pintor de mucha luz, un pintor que sabe. Y bueno, ha pasado ya dos años y hemos dado con Darío Mastro Simón y lo hemos invitado a exponer en nuestra galería. El próximo Gallery Nights va a ser de Darío Mastro Simón y así es que él, como discípulo de Jormy Sioux, ese dueño de la luz de San Martín de los Andes, ese paisajista tan particular y tan animado, bueno, ahí va a estar Darío Mastro Simón mostrando lo suyo, mostrándonos y compartiendo con nosotros toda su pintura y toda su familia también, porque en la obra de Darío Mastro Simón podemos ver cómo habitan sus hijas, su mujer, en los jardines de su casa de San Martín de los Andes. Es muy rica la obra de Darío. Por último, ¿cómo fue, cómo sentís que fue tu experiencia ahora que ya estamos casi al cierre de Expo Arte 2003? Fue rica, fue una experiencia rica. Estamos agradecidos a Rodolfo Insaurralde por la invitación como para compartir este espacio. Siempre que tomamos contacto con la gente, sentimos que crecemos un poquito más. Y también sentimos que a partir de que la gente entiende un poquito más lo que es la pintura argentina y lo que estamos proponiendo, también crece en el conocimiento de la misma. Así es que ahí puede tener una vida un poquito más alegre y dada hacia este costado del arte que es la pintura. Como siempre digo yo, el arte es sana. Sana, totalmente, Miriam. Gracias, Daniel. A vos, a vos.